Lunes 22 de junio. No, yo ya no soy Adelaida. Llega la historia que estabas esperando. Soy Roxana Rodiles. ¿Y quién has buscado por tanto tiempo a Alejandro Ferrer? Yo soy el profesor. El Mundo presenta. Hay gente que está unida por la sangre. Y eso nos amenaza con la muerte. ¿Escuchas? Ya llegué. ¡Alto! En mil cumbres, estuvo a punto de desaparecer. Pero después de dos años, Rodiles reorganizó el negocio y ahora exporta el don. Dos hermanos enfrentados. Desde que vine a España, el mundo ha estado a mis pies. Claro que Alejandro, mi hermano, sigue empeñado en arruinarme la vida. En lados opuestos de la ley. El paradero de Roxana Rodiles es justamente aquí en sus tiendas. La sangre los une. Esa mujer, además de peligrosa, es el criminal más escurridizo que he conocido. La ambición los separa. ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas? Sí, oficial. Soy yo. Roxana Rodiles. ¿Quién vencerá? Suerte. Enemigo Último. Lunes 22 de junio. 10-9 Centro. Por Telemundo. ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá?